Como os iba diciendo, la premisa de las combatientes dice así. Francia, 1914. A medida que las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro mujeres deben afrontar las devastadoras consecuencias de la guerra en casa. Para que una película o una serie empodere a las mujeres debe ser de buena calidad. Por eso Cazafantasmas, Ocean's 8, Patrulla Trueno, Los Ángeles de Charlie o Aves de Presa no hacen nada bueno en ese sentido. En cambio, La Boda de Mejor Amiga, Figuras Ocultas, Una Joven Prometedora, Alien, Mad Max, Furia en la Carretera, sí que lo hacen. Esta nueva serie, aún con imperfecciones y salvándola a distancias, se suma a ella relatando con notables valores de escritura, actuación, dirección, producción, ritmo, música, cuatro historias únicas de mujeres. Así es, Las Combatientes.